La señal de ruptura de resistencias a los títulos de Arcelor ha sido contundente, ya no solo porque el precio ha dejado atrás el canal bajista de los últimos meses, que también, sino que además ha sido capaz de cerrar o lo que es lo mismo anular el hueco bajista de la sesión del 2 de marzo en los 27,60 euros. De lo que se deduce que hay correcciones puntuales aparte, todo apunta a que más pronto que tarde el precio ponga rumbo a la resistencia que presentan los máximos anuales en los 30,77 euros. Y por encima y en términos de medio plazo no descartaremos incluso la zona de los 38 euros, que es donde presentaría la siguiente resistencia, febrero de 2012. Observese además lo bien que la media móvil de 200 sesiones está funcionando como soporte de la acelera en los últimos meses.